Buen día, estoy buscando acá el teléfono que me vino a ver una persona de una mujer que supuestamente está estafando gente en Tigre le toma las reservas y los caga, viste, es una estafadora vamos a ver el nombre de la mujer ahora un ratito al aire ¿Es una posada, Babi, algo? No, no, es, no, en el barrio Concheto de Tigre donde hay plata donde hay plata le toma la reserva bueno, hoy me llamó gente porque en el programa de Pamela apareció, no sé si es un video en vivo está Lemoyne, que es una máquina de ser cansada diciendo lo de Adornes, ¿no? de los jubilados como lo quiero mucho Adornes y sé de su entereza y sé que no piensa eso y que te argiversaron un chiste como el que dice yo la periodista del espejo me gustaría que lo aclares Adornes Bueno, no lo, me enteré por vos porque no, la verdad que no lo había escuchado hace varios años en polémica en el bar en una de esas discusiones que se arman al aire Chiche Gelbrum me dijo dice, bueno, vos en definitiva querés reformar el sistema jubilatorio vos querés matar jubilados y de ahí quedó como chiste que yo mato jubilados o que me gusta matar jubilados o que estoy en contra de los jubilados y que preferiría que se mueran para no pagarles la jubilación pero quedó fue un chiste de Chiche y quedó lo que pasa que bueno después viste como son las redes donde hay algún algún despistado todavía algún ingenuo que cree que mato jubilados claramente está a la vista que no mato jubilados pero no me parece que viene óptimo en un video yo te repito lo de Pamela David no lo vi pero si vi el video un video de hace un mes o dos meses atrás donde Lemoine hace una referencia a eso y entiendo que la referencia fue precisamente aquel episodio con Chiche Gelbrum que fue un episodio totalmente menor ¿no? ahora vos viste que anoche lo hablábamos con Doman estuve charlando con mi amigo Doman fue bien tenemos que llegar al límite de explicar los chistes porque como no hay segundas lecturas esto encima no fue un chiste mío fue un chiste de Chiche Gelbrum o sea que nada que ver bueno no tan chiste suena horrible pero quiero que lo aclares para que no te peguen porque o están buscando pegarte con algo sí y yo creo que mejor eso es llamar viejo omeado a todos los que pasan los 50 años es horrible ¿no? a mí me dicen viejo pelado mirá peor no no pero viejo omeado es obrero que recibí sobre me parece eso de poner apodos vos sabías que a pesar de que la producción dijo Dippy y Píparo arreglaron con Kicillof dicen y de muy buena fuente que les da todo el apoyo para la campaña de hecho tienen 800 fiscales tienen 800 fiscales para Milley en Escobar le están poniendo toda la guita a Kicillof a cambio de que si gana Milley pongan a todos los empleados en Banco Provincia toda la gente de Milley vaya a Banco Provincia a laburar bueno creo que tiene más poder peronista Milley que Massa es más peronista Milley que Massa es más kirchnerista bueno que tenemos la suya bueno hubo mucha repercusión después de dos cuestiones una el tema de los extranjeros que no pueden votar está muy convulsionado el mundo muy jodido las amenazas de bomba también que ya llegaron a la Argentina en la embajada de Estados Unidos en la embajada de Israel y lo que está pasando con la visita de Biden allá y sobre el detalle de la corrupción que te digo Bavi según alguna encuesta que me enviaron en el último momento si va a tener gran impacto en la elección mucho impacto sobre todo en el conurbano bonaerense el escándalo insaurralde y el escándalo chocolate y el escándalo de los intendentes que se van sumando a esta moda de mujer despampanante casas en el exterior viajes lujo aviones privados es una nueva moda ayer estaban en primera fila todos parecía en el acto de la lealtad en el que se acusaban de traidores unos con otros y que hubo una bandera de palestina pasó desapercibido pero tenían alguien se animó a llevar una bandera de palestina al acto de ensarandida el día de la lealtad y esta denuncia que te conté ayer que va creciendo que se la llevaron a Kreplat de la concejal evangelina de los milagros cordones radical del partido de la costa que dice que investiguen a de Jesús el hijo del intendente histórico que también fue intendente en el partido de la costa que tiene 61 propiedades una en la capital federal 60 en el partido de la costa y en la provincia de Buenos Aires cuatro casas de lujo condominios restaurantes centros comerciales plata 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 era el número dos en la en la jefatura de gabinete de Axel Kicillof detrás de Insaurralde cuando se casó Insaurralde con Jessica Sirio el ex intendente del partido de la costa fue el padrino de bodas cuando tuvieron un hijo Sirio y Insaurralde el padrino fue de Jesús y el 27 de diciembre del 2022 habían privado quienes estuvieron concesionados por una firma que trabaja para el estado provincial estuvo volando a Paraguay y de allí al Caribe Insaurralde Sirio de Jesús su esposa y el que los tiene que controlar a ellos en el tribunal de cuentas ah jodeme ¿quiénes? Paredo el apellido Paredo Peredo que es el hombre de ellos en el tribunal ahora seguimos con la truchada de Insaurralde Fernando Iglesias ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿babi? ¿bien? siempre es un gusto hablar acá viene la producción y me dice ¿puede salir Fernando Iglesias? pero Fernando la radio es tuya vos cuando querés salís un tipo que ha luchado desde la trinchera que se ha ligado todas las puteadas que tiene unos huevos más grandes que un FIA 600 tiene siempre el aire donde yo estoy tienes el aire abierto me van a decir boludos no una cosa es tener pelota y otra cosa es ser boludo vos tenés pelota ¿cómo andás Fernando? acá estoy con Gazulla que trajo un tema es bueno que la gente se acuerde de eso porque yo a veces veo con todo respeto por algunos chicos que sean como paracaidistas que dicen yo nunca estuve en nada bueno tenés 50 años nunca te importó el país está todo bien vení pero no entres insultando a los que mal o bien venimos peleando desde hace tanto tiempo bueno es lo que yo hablaba Fernando de los mileis los mileyes que te hablan como una soberbia ensobrado viejo meado cuando nosotros luchábamos por la política los padres estaban pensando si se ponían preservativo o no bueno yo no lo ese es tu estilo de decirlo yo no diría tanto pero la verdad que son la verdad que molesta mucho no yo digo digo tanto porque ya me tienen las bolas por el plato los kirchneristas mirá me banqué 20 años la soberbia kirchnerista la inutilidad albertista y ahora bien esto va a querer explicarme lo que era democracia está en la línea directa yo a veces yo me enojo mucho con ellos pero después digo pobres pibes porque en realidad son el producto así como el kirchnerismo fue el producto de la tragedia educativa menemista estos chicos son el producto de la tragedia educativa kirchnerista rascase un poquitito y te das cuenta que no entienden nada los dirigentes no entienden nada no entienden la constitución ayer lo escucho vamos a cambiar la coparticipación así pero flaco agarra la constitución lee la constitución y fíjate cuáles son las condiciones para hacer eso hoy como está la situación política no se puede que vos pienses una redistribución que pienses una reforma que trate de ver cómo entrar pero decir yo voy a llegar y voy a cambiar la coparticipación de alguien que se dice liberal pero no ha estudiado la constitución de Albert Fernando Luis Gazulla te saluda ayer dimos a conocer aquí distintas preocupaciones de argentinos en el exterior sobre todo en Ucrania que les comunicaron formalmente que no van a poder votar este fin de semana y en Israel Ucrania e Israel el gobierno sufrió unilateralmente y por decreto esto y es un escándalo porque es gente nosotros tenemos hace tres años que estamos trabajando juntos por el mundo que es la organización de los argentinos republicanos en el exterior el sábado hicimos un zoom con Campanella y con Patricia teníamos 70 ciudades Kuala Lumpur bueno obviamente todo Estados Unidos Miami bueno 70 ciudades teníamos y teníamos tenemos seis fiscales uno por mesa en Israel y un fiscal en Kiev y les suspendieron el derecho a votar con la excusa de la guerra ahora es gente nosotros estamos en contacto con ellos es gente que va a trabajar todos los días no es gente que están suspendidas las actividades de hecho uno de los problemas que hay es que el domingo no es feriado y entonces entonces con la excusa de proteger la seguridad lo que hace el gobierno es quitar votantes que saben que les son ajenos porque junto por el cambio sacó en la última elección el 77% de los votos los argentinos en el exterior y a ellos les duele porque el único lugar donde sacan más del 70% de los votos es en el distrito de las cárceles entonces con la excusa de la inseguridad porque después obviamente vos no podés obligar a votar el voto en el exterior el libre el que quiere votar el que no no el que se siente inseguro no va a votar pero la obligación del servicio exterior de la nación es ofrecerle la posibilidad de votar a argentinos que este gobierno con su política primero expulsó después le sacaron el derecho a votar por correo que pudieron usar cuando nosotros éramos gobierno con Cambiemos se habilitó el voto por correo a los argentinos en el exterior los expulsaron les quitaron el derecho a votar por correo y ahora con la excusa de esto a los que están en Israel y en Ucrania que quieren ir a votar les quitan también ese derecho una vergüenza como todo este gobierno no pasa vos por qué crees y cuántos afuera hay que pueden llegar a cambiar las elecciones mirá hay una experiencia reciente muy interesante de la que yo participé porque yo soy ciudadano español entonces voto también en España y el voto de los distritos del exterior en España del cual Argentina es el más grande cambió un solo diputado en las cortes españolas y de la Cámara Española y eso alteró completamente los planes de formación del gobierno de Sánchez completamente entonces yo no sé cuántos diputados o senadores más o votos para presidente van a entrar lo que sí sé es que está todo muy finito que los tres candidatos tuvieron una diferencia absolutamente mínima en las PASO que cada voto cuenta y que sobre todo más allá del resultado electoral lo que hay que preservar es el derecho de sus argentinos a votar escucha vos imagínate vos estás en Israel te tuviste que ir te fuiste porque se fueron tus hijos o sos un chico joven que se fue porque no vio perspectiva estás ahí bajo la amenaza terrorista bajo las bombas te seguís bancando porque vas a laburar y tu país tu país te niega el derecho a votar si vos querés obviamente porque es tu riesgo pero si vos querés vos tenés que tener garantizado el derecho a votar te sentís un despatriado sí exactamente es un robo a los derechos de ciudadanía que bueno son 20 años de que nos roben derechos de ciudadanía vos pensás que vienen tan finitos con los números que están apelando a semejante cosa yo creo que son unos miserables eso es lo que creo que no saben perder y que no me quiero ni meter en la cabeza de ellos para entender cómo razonan porque me dan asco realmente como dijo la verdad cuando Massa dijo los voy a meter presos porque me dan asco me dan asco me dan asco la corrupción bueno a mí sí me da asco Massa me da asco este gobierno me da asco que siga haciéndose el idiota y hablando le escuché ayer unas declaraciones hablando como si él no formara parte de este gobierno cuando empiece mi gobierno voy a cambiar las cosas digo por favor eso es increíble cuántas veces el peronismo no da el mismo truco viste es un mago que hace un truco que estamos viendo pero yo lo mirá yo lo explico en el teatro cuando llegan son peronistas cuando van presos son quineristas van presos son menemitas van presos son gualdistas van presos son isabelistas van presos son los perreguistas ya lo coloco son así nunca son peronistas siempre después cambian ahora somos masistas no no es así hermano hacete cargo el peronismo el peronismo nunca fue el peronismo nunca fue fue Moyano fue Loperrega fue Isabel fue Loperrega el peronismo nunca fue el moyanismo el loperreguismo ¿entendés? claro no son peronistas lo que afanan son peronistas llegan con Perón son socios de Perón bueno te mando un abrazo gracias por explicarlo abrazo grande a vos y a Luis y que te den el lugar que te mereces que yo te quiero tener luchando en primera fila abrazo voy a estar ahí y tengo dos años más de mandato lo sé abrazo me encanta a mi me encanta me encanta Iglesia es un capo total un capo total bueno ¿qué decís Carbonell? vos sabés que a mi me impresiona como subes antes un minuto mirá eso siempre te corto me vas a castrar un día no quiero hablar ahora voy a hablar de una señora mirá estoy buscando que se llama Claudia Hernández acuérdense de este nombre es martillera de tigre de la zona de Nordelta se queda con las reservas de todo el mundo ha llamado mucha gente de red incluso ha venido gente a la puerta y los avisos son por venta alquiler lo que tenga te dice dejame 8 mil dólares de señas ya desaparece Claudia Hernández yo la he llamado muchas veces es más al aire para que no suene a que la estoy apretando estoy al aire soy Bobby Encheco voy a ocuparse de a Claudia Hernández y me pueda atender por el tema aviso para que no los estafen te dan mucho cuidado ahora vamos a ver si podemos hablar con ella sí a mí me llama la atención la forma a ver cómo subestiman a la gente cómo subestiman al votante porque acto del día de la lealtad Pablo Echari hace declaraciones y el enojo de la gente con claridad y vos decís cuál es claridad el señor los choreos o sea vos pensás que yo no puedo pensar claramente porque no puedo salir a la calle tranquila porque van a pasear en barco con la guita tuya pero a ver estamos a ver me parece que pero no le desbola porque ese es un núcleo carbonel que ha tallado en la ignorancia vos sabés que yo yo ya no lo discuto como idealistas locos como ignorantes imbéciles porque yo puedo quererlo mucho a Patricia Burris pero si Patricia se manda una cagada voy a hacer el premio hasta ahí para que no te peguen no puedo salir y decir tienes razón no puedo salir a endosar un cheque sin fondos estos tipos son ignorantes son ignorantes Pablo Echarri Nancy Duplá hay una cría de ellos todo lo que sale a decir con los jubilados no con el río no toda esa girada son ignorantes o sea que vos trabajes bien en teatro no significa que vos seas un intelectual porque yo creo yo conozco intelectuales conozco gente intelectual incluso peronistas extremadamente inteligentes intelectuales actores pero también dentro de ese grupo hay un montón de necios que como Cristina les movía el culo y les hacía sonrisita se iban desesperados detrás entonces hay que dejar que digan lo que quieran es escucharlo bueno pero no si no ahora lo escuchamos para no pero yo creo que no es no es una análisis no no lo escuché no es para analizable carbón es lo que diga esta gente porque esta gente ha dicho tantas estupideces en 20 años pero sabés que pasa estos 20 años los únicos que han estado muy bien y se han llenado de oro son ellos entonces porque viste que nunca los agarrás cuando los escrachan que está mal que los escrachen o horrible nunca los escrachan haciendo las compras porque el tomate está caro siempre en un aeropuerto siempre en el Caribe en un business en Miami en un business claro entonces estos pibes han hecho la pata ancha 20 años fíjate que ni se preocupaban por laburar 20 años y les va a caer la ficha el domingo a la noche claro porque Charry hace 20 años que hace una película no sé algo por año algo por año ¿de qué viven? ahora en algún momento tenés que hacer una autocrítica Babi no 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 en algún momento de algo la autocrítica es para los inteligentes los mediocres no tienen autocrítica tenemos gobiernos de mediocres tenemos el populacho que no es el pueblo que no tiene autocrítica no tiene autocrítica ¿cómo podés entender vos que digan que el peronismo salva a la patria cuando hace 80 años que tenemos peronismo y somos el país más pobre del mundo el fanatismo yo creo que no los deja pensar no es fanatismo es oportunismo sí de este tipo de actores digamos que sí mirá la vieja dama indigna lo único que hizo lo único que logró fue hacerle creer a todo el mundo que si vos estás con ella estás cubierta por la gallina con la sala si estás de enfrente sos un enemigo y te vamos a criticar en las redes a matar en los teatros a criticar lo que hagas a boludear en lo que digas o sea en la crítica a noche te digo hablé con Doma en una hora sobre el metamensaje y el mensaje elíptico y a mí no me entienden cuando hago un chiste con doble sentido nadie se ríe porque no entiende lo entiendo yo solo por ahí no lo sé decir no es que no entienden ¿entendés? vos tenés que decir la taza con la mano le echás la leche así con la mano revolvés y le echás se va a subir y revolvés y después te lo tomás ¿cómo? pero eso está hecho a propósito pero es la ignorancia pero vos por qué crees que los gusanos como Varadel subsisten son la mano de obra a ver con todo respeto al holocausto y no voy a entrar en ese tema pero tiene que ver porque campo de concentración un club de fútbol tiene un campo de concentración donde se mete a toda la gente que va a hacer lo mismo entonces esto fue un campo de concentración en 20 años donde nos quitaron la razón piensa por nosotros la señora nos quitaron la palabra habla por nosotros la señora nos quitaron los derechos los derechos no los da la señora porque la señora es el Estado o sea subvertieron el Estado el Estado es todos nosotros somos los dueños de la cosa la cosa pública acá es la señora la dueña y todos nosotros somos súbditos de ella hay que revertir eso por eso me preocupa mi ley cuando putea a los periodistas cuando se siente en una escala superior porque es otro es otro dictador más es un pichón de dictador y la gente no se da cuenta que es un pichón más de dictador un tipo que te marca cállese la boca déjeme hablar a mí basta hermano a ver es una mujer que te ha casado con un tipo que la golpea basta no me levanté la mano porque te mato y te mato una vez al teatro de donde es el flaco Randazzo que también está con mi ley al lado de la casa de la madre del flaco bajame un poquitito al retorno me vino a ver una mujer que tiene tatuado ángel acá entonces salgo del teatro y me dice hola te vine a ver porque te admiro te quiero esto me lo hice por vos ah mirá te voy a contar una historia querés si le digo está Silvina conmigo dice hace algunos años yo me junté con un tipo y abusó de mi hija entonces agarré y le puse una almohada en la cabeza y tenía un 38 y le volé la cabeza y estuve presa salgo de la cárcel y en la cárcel te escuchaba no tiene nada que ver con lo que digo no es una analogía digo hay un punto que no aguantas más se llama el punto que no se negocia que es la pérdida de las libertades individuales entonces cuando a vos el Estado te roba con los motochorros pero también te roba con los planes sociales también te roba con los ministros de economía también te roba con quedarse con tu campo quedarse con tu casa te roba te humilla te obliga a pagar impuestos y lógico que no podés patalear cuando te basurea una vez por mes diciendo a vos el abuelito de los 5 dólares la inmobiliaria de Belgrano cuando vos tenés una mierda de esas en el gobierno te vas vas agachando la cabeza es el famoso marido que los amigos dicen ¿por qué no se separan? y no ahora por los chicos o una mujer y no por los chicos y cuando se te pasó la vida y fuiste una víctima toda la vida y no vas a vivir en 5 años lo que no viviste en 40 50 70 entonces ¿qué hizo Cristina? que es una dictadura como la de Maduro pero peor porque hay gente inteligente que no digo que no haya en Venezuela pero en Venezuela los inteligentes se vinieron para acá acá los inteligentes nos quedamos y lo combatimos y hoy la vieja dama indigna dictadora no tiene más poder pero ha dejado una casta de ignorantes que dicen pelotudeces entonces ¿cuál fue la desgracia nuestra en la Argentina? la desgracia nuestra en la Argentina es haber pasado por la universidad la ventaja yo laburaba para pagarme en la universidad no tuve el privilegio yo siempre entendí desde los 13 años que había que laburar y estudiar eso me decía mi papá hay que laburar y estudiar y cuando vos estudiaste el pasar por la Adorno ni me lo puede explicar el pasar por el profesor vos pasás por la puerta de una universidad vas a buscar para anotarte el curso y ya te cambia la vida es como viajar a Europa se te abre la cabeza de otra forma cuando vos estudiaste en la vida estudiaste filosofía pasaste por una universidad estudiaste no te cagan la Cristina Kirchner la Cristina Kirchner que es una mediocre bruta mediocre caga a los mediocres a los ignorantes por eso ella cría ignorantes vos no te comes un halcón porque el halcón te caga picotazo vos te comes un pollo que se deja agarrar el cogote y se deja matar vos no pateas un Rottweiler que te come la pierna vos pateas o al Cusco pobrecito que se va con la cola entre las patas meado porque lo pateaste este es un país de Cuscos y de gallinas si nos transformamos en halcones o en águilas de cabeza blanca ninguna Cristina Kirchner se va a animar a levantarte el dedo porque se lo comes a ver ¿me entendés lo que digo? o sea los Echarris la Dupral toda esta cría son gallinas que ella le abre la mano con maíz y vienen a comer y miran para el costado y ven que a la gallina de al lado se la están comiendo en puchero pero siguen picoteando en la mano a ver si algún grano queda para ella son eso chicos lamentablemente eso realmente lo recordaste guachita lo dejó en loop el tema si lo dejó le quedó en la cabeza mirá que lo escuchamos juntos no voy a hablar más porque soy un caballero algo guay porque a mí no me quiero operar los sábados en el programa no ella está conmigo está conmigo es mía es mía bueno ¿no es cierto Camila? no veo nada pero bueno es así lamentablemente es así te guste o no te guste bueno ¿qué tenemos? la burra está en la matanza Bullrich con Lalo Creu cerrando allí en la matanza y van a cerrar en Lomas de Zamora van a cerrar en Lomas de Zamora pero el quinerismo está en el chiquitaje absoluto ¿qué es lo que hicieron? plaza principal de Lomas de Zamora una plaza que costó una fortuna que se reformó que pusieron los pueblos la sagrigera exacto yo estuve la semana pasada ahí muy linda plaza pero la hicieron varias veces de hecho la cancha artificial ¿cómo se llama? el césped sintético lo cambiaron en varias ocasiones para los chicos y demás lo pusieron igual que en Marbella bueno sí la verdad que tiene un estilo de Marbella pero ¿qué hicieron esta semana cuando dijo Bullrich que cerraban esa plaza? feria gastronómica feria de artesanía no se puede levantar de ninguna manera Bullrich no va a poder cerrar en la plaza principal de Lomas van a cerrar en la plaza Libertad que es más chiquita y que no está frente al municipio mejor porque va a reventar más de gente ahora te digo una cosa que berretas son son chorros y berretas porque encima Lomas de Zamora va a hablar Patricia Burrich para mí Patricia Burrich es la honestidad en un terreno deshonesto donde se enriquecieron con la guita y Saurralde y el candidato intendente y todos y enriquecieron con la guita de toda la gente de Lomas de Zamora bueno ¿hay alguna chance de que el oficialismo gane en Lomas de Zamora? sin dar encuestas porque no se puede pero con algún número que me tiraron hoy a la mañana no se puede no, no, no yo creo que el domingo va a haber sorpresas no buenas para el oficialismo para el gobierno no, no yo lo que creo es que va a haber una sorpresa grande y va a romper con todas las encuestas hechas sí puede ser coincido con vos yo creo que es más ayer me contaban la cantidad de empresas que le pagaron para que hagan encuestas a favor porque ellos piensan que tirando encuestas a favor llaman al voto esa es la idea bueno hubo una que fue papelón una en particular una encuesta en particular y ganando la brasileña ganando en primera no sé veamos lo que va a pasar es muy raro todo sí hay un clima extraño atrás de Javier hay mucha guita algunos gobernadores peronistas va a haber mucha traición de todos los partidos mucha traición mucho de hecho en el entorno de Burry está muy enojado con un intendente que ya hizo el spot casi pidiendo cortar boletas Coso sí el de Esteban Echevarría no Santos Lugares pero ¿sabes qué pasa? te voy a contar el intendente de Santos Lugares yo así hablo ¿qué pasó? ¿a veces quién es que llega a la embajada de sí por la amenaza de bomba de Estados Unidos más temprano la embajada de Estados Unidos de Israel yo creo que el intendente ha sido un excelente intendente muy bueno muy bueno creo que te diría que creo que fue el mejor intendente lejos del conurbano pero ¿qué pasó? lo ningunearon en Independiente lo ningunearon dentro de Cambiemos porque él quería ser gobernador él quería ser gobernador y nunca lo dejaron decir quiero ya lo pusieron entonces el tipo tiene razón hizo mucho se lució la gente lo ama y en este momento él dijo bueno flaco ustedes no me dieron bola vayan a darle bola a los albenedizos a los que estaban recién pero yo te digo también de traición por ejemplo gente de Curía en la matanza no está militando a otros candidatos sino a Espinosa gente de que quedó enojada con con Insaurralde del peronismo está militando al candidato de Juntos por el Cambie anoche en la puerta del canal había gente que iba a putear a este chico de Ipi y eran todos de Espinosa y están con Lalo Lalo Creus Lalo Creus Lalo Creus todos con Lalo pero fanático gente muy humilde fanático Lalo Creus y Lalo es el único que vive ahí vive en González Catán en una casa bastante humilde igual evidentemente viven en tiempos de cambio después veremos quién gana y todo pero da la sensación que la gente efectivamente después de muchísimo tiempo quiere otra cosa ahora yo te pregunto una cosa si no ya está ya está nocao pero yo creo una cosa a ver con qué va a gobernar si gana Javier bueno quizá con los que la gente quiere que se vayan no claro mirá el silencio que hicimos bueno no hace falta no no pero no entiende no entiende nos quedamos pensando y no encontramos la respuesta me das el teléfono un poquito si lee las noticias del panorama de la radio yo lo que creo es que va a yo lo que creo es que va a llevarse una sorpresa enorme pero además si gana Javier va a terminar gobernando con Maza con los Kirchner porque no tiene gente no tiene diputados no tiene senadores no tiene gobernadores o sea gana Javier pero que gane Javier que va a tener que ir a arreglar con todo nada de lo que dice va a poder hacer porque le van a trabar todo querés escuchar un momento justamente que se lo preguntan si como no es el avio 6 somos la única fuerza en condiciones de terminar con el kirchnerismo vos decís que tenés algo así que tenés tenés como el ataúd para el kirchnerismo nosotros somos los que le venimos a poner la tapa al ataúd del kirchnerismo sí claro y Maza está en ese kirchnerismo o no es un problema de cómo él resuelve internamente sus cuestiones él sabrá que digo eso no es un problema mío un problema de él no 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 por supuesto por supuesto si te lo pido como lectura no sé digo qué sé yo es un problema de él nunca le pega Maza nunca le pega Macri y nunca le pega a Cristina sospechoso él habla del kirchnerismo pero nunca le pegó ni a Maza ni a Macri ni a Cristina y es más después de lo que me entero hay que ver si es verdad que Píparo y el Dipi fueron a pedir el apoyo a Kicillof para hacer un conjunto bueno fíjense a quién votan la única forma de cambiar es cambiar esto es más de lo mismo esta es la avenida colateral de Maza lo dijimos en un primer momento es más te lo voy a decir hablé con un empresario muy fuerte de la Argentina antes que cuando recién mi ley yo te lo conté a ustedes cuando recién mi ley era un nombre que este empresario estaba buscando a quién poner en el gobierno porque tiene mucho con el gobierno algo similar con todo Diego Giacomini y dijo yo lo apoyo a Javier y a Maza cuando todavía no habían arrancado yo todavía como un iluso me preguntaba Javier y Maza y sí Javier y Maza algunos corren con un caballo otros corren con dos caballos para ganar la carrera entonces cuando alguien dice en eso Miriam Leckman tiene razón Leckman es ¿no? Leckman Leckman es un gatito mimoso de los empresarios está puesto por los capitales ahora decime vos ¿cómo va a criticar al kirchnerismo si está de la mano de Kicillof? ¿cómo va a criticar al kirchnerismo si está de la mano de Maza? ¿cómo va a criticar al cambiemos si está todos los días hablando con Macri? o sea vos tenés que estar en contra de algo no podés hablar con todos con los sindicalistas ya se juntó a ver si me entendés es más ayer lo firmó nuevamente con el modelo de Gerardo Martínez de la UOCRA es muy bueno el modelo de la UOCRA tendrían que imitarlo en cambio de robar plata tendrían que imitar al Gerardo Martínez pero igual te digo honestamente me parece que ¿con quién armo? todos las intendencias los consejeros los concejales sí ¿igual sabés a quién tampoco le cierra? ¿a quién? a Axel Kicillof a ver escuchalo entonces yo lo que digo es que vos podés tener problema mi punto es ni masa ni mi ley te lo van a resolver y me van a decir ¿y ustedes cómo van a ser? te tenés que confundir así ¿qué estás pensando? pero es inimputable Kicillof 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 es el chico que es el cupo ¿el qué? Kicillof es el cupo olvidate inanalizable es terrible Kicillof es el subconsciente se recibió sin haber leído un libro con Cuba cuando hacen pan y queso cuando hacen pan y queso en la política le dice y este y llévatelo vos no llévatelo pero somos 11 y 11 no importa jugá con este y jueguen con 12 no importa vamos a meter gol en contra y llegó a gobernador y llegó a gobernador bueno la degradación genética y a todos los que no somos tan judíos y hoy somos completamente judíos vos sabés que yo tengo una gota hoy venía pensando en el auto ¿no? de parte de mi papá mi abuela era yars era judía y tengo una gota en mi sangre de sangre judía que se atomizó con esto me duele mucho esta guerra me duele mucho de verdad la estoy siguiendo paso a paso y además mirá cuando fue la guerra de Malvinas yo estaba en Anchorena y la vía en la Lucina en la de una amiga esas noches viste de vino y rosa estábamos charlando cuando era más pendejo una noche muy filosófica muy de no de coger como ahora de tomar gin tonic una noche de charlar mucho de la vida el futuro la izquierda la derecha entonces estábamos con música en la radio en un momento chan 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 Romaro Malvinas y la frase mía a la turca fue nos acabamos de sentar sobre un barril de pólvora con un habano en la mano encendido y pasó lo que pasó con Malvinas yo creo que ahora siento lo mismo por eso me preocupa porque siento que este conflicto no para en Israel ni para con Biden esto va a ser una guerra larga penosa sangrienta focalizada en lugares va a ser muy feo si además te lo están anunciando con las manifestaciones que hubo en otros países no solamente en Oriente Medio sino que ojo porque hasta Rusia puede meterse si se sigue no es que de hecho y hay China por eso y no te olvides que también tenemos un foco en Rusia Ucrania y ya se están prendiendo y ya hubo atentados en Francia lo que va a obligar a algunos países y a la OTAN a entrar en conflicto esto se puede uno sabe cómo empieza nunca sabe cómo termina por eso hay que tener gran responsabilidad a la hora de informar y que no tienen los dirigentes políticos incluso en la Argentina porque ayer cuando se conoció en un primer momento que jamás culpaba al gobierno israelí de el bombardeo de un hospital rápidamente muchos dirigentes de izquierda incluso algunos kirchneristas decían vieron acá están los asesinos del otro lado y después se desmintió la noticia bueno porque están plantando el discurso de que Israel mata víctimas civiles y no es así y su club de los abuelos babi querido bueno no te cuento lo hablábamos fuera del micrófono dólar un poquito abajo 50 pesos abajo en relación al cierre de ayer ayer cerró en 985 pesos hoy 930 pesos no le den más pelota al dólar porque estamos en días muy convulsionados un día va a bajar otro día va a subir esperemos a ver qué pasa el domingo esperemos en tal caso si hay un ganador muy contundente qué es lo que dice el mismo domingo a la noche o el propio lunes la duda por supuesto es cómo haces para gobernar cuando todavía faltan dos meses para que se vaya el gobierno cómo haces para gobernar estos dos meses igual el que agarra entra porque Alberto y nada es lo mismo bueno pero es un tema que te digo hasta que se está discutiendo es un estorbo hasta para irse cómo se sobrevive claro pero sobrevivimos hasta ahora es lo mismo sí dejame dejame dudar vos decís que si pierde masa renuncia al ministro de economía no yo lo que digo es que gobernar si ahora les está siendo muy complicado gobernar dos meses de haber luego de perder una elección de no seguir gobernando a partir del 10 de diciembre con el desastre que hay en la argentina dejame dudar de cómo siguen las cosas y te hago una pregunta si gana milagio harán una transición más ordenada que la que estamos acostumbrados si gana milagio patricia permitirán gobernar a milagio patricia bueno van a tener que hacerlo pero no sé cuánto porque no la verdad cuando la vieja dama indigna no le quiso entregar los atributos a macri no es cierto y me parece que eso fue un gesto de que no iban a permitir la gobernabilidad pero la terminaron permitiendo yo te doy un ejemplo de lo que está pasando en chaco perdió capitanich perdón ¿sabes por quién la permitieron? perdón ¿sabes la historia cómo fue? a ver no sé qué es lo que vas a decir por Scioli la noche que la llamó a la quinta fue Macri y la vieja dama estaba con jogging y media y le dijo si vos me llegas a procesar o meter en cana te prendo fuego la cámpora estaba para salir a la calle y Scioli paró todo por eso ya Scioli no lo toco Scioli paró todo el kilómetro y a las 9 reconoció la derrota si en contra de lo que muchos querían la cámpora le decía son dos puntos lo damos vuelta en el correo si exactamente pero bueno el lunes abriremos otro debate y hablaremos empezaremos a hablar de otras cosas ¿qué decías? no que en el chaco es un ejemplo de qué pasó ahora perdió capitanich estaban los funcionarios del nuevo gobierno desde Ero con los del que se van se rompieron las comunicaciones no les contestan mal los teléfonos no les quieren dar nada el tipo se fue a Europa no no quieren no quieren ni aparecer cuando traen el gobierno tiene algunos vínculos en el Vaticano entonces eso es lo que va a pasar acá no le dio un lugarcito le dio un lugarcito y van a ir van a ir porque la voz va a ser un aguantadero el Vaticano como hacen ellos siempre como Avellaneda como Moreno La Matanza Merlo La Matanza ahora salió a hablar el Papa y sin nombrarlo le dio le dio a mi ley para que diga ellos que tienen pelos como yo le bueno vamos a estaba leyendo en el diario popular que estaba mi foto y se va bien y se hace mensajes se hace fotos de nudo por un consejo no es así no entendieron nada pero ya no habías explicado claro pero lo voy a explicar para que vean como mienten algunos medios me hicieron una nota para informar larguísima y en el final le digo a a la piba esta que me hizo una nota dice este vos te porque yo siempre acá digo las fotos del alma yo considero que uno tiene que tener conciencia de lo que es antes de vender que hay en el producto y mi mamá de meditación me decía mirate adelante del espejo y mirate el alma no es lo mismo mirarse adelante del espejo que una foto o en la foto salís como vos querés el espejo te empezás a observar y hacete fotos del alma sacate fotos del alma y mirate bueno Bobby no chico no me saco no soy Horacio Cavac para salir el otro como era el que vendía slip este o el cochea y si y de última pero la pregunta mía es si se me canta el orto de sacarme una foto en bolas o con un papagayo en la chota ¿a quién le tengo que dar explicaciones? porque la pregunta es esa ¿no? yo ayer le hablábamos con dos man ¿a quién le tengo que dar explicaciones? si se me ocurre digo si yo me saco fotos en bolas ¿a quién? no lo hago pero ¿a quién? a ver a ver que me dice recién una amiga le pasa que sos Bobby de Checopar no soy Bobby de Checopar soy uno más de todos boludo ganas de buscarte además el boludo este de Infobae o la boluda que competeó tiene 200 títulos y buscó más berreta para cosa que me hizo enojar mucho porque la nota no era para eso la nota era para explicar otra cosa y no era pero ¿entendés? yo mato jubilado vos te pones en bola hay algo que está pasando estamos en contra de alguien pero no lo quiero aclarar para que no jodan malas pelotas además te digo yo digo cosas mucho más importantes que esas y me desnudo mucho más que eso me desnudo mucho más todos los días delante del micrófono que una foto tomen eso odio ¿sabes? esto me lleva al planteo de que hace 20 años que vivimos cuidando nuestra vida privada de Cristina que no quiere hablar de su custodio cuidándonos nuestra vida privada de Alberto que no quiere hablar de la pornografía nocturna cuidándonos de la vida privada de todos ellos que mientras ellos pasean por Marbella con minas te están mirando si vos hiciste una trampa si te masturbás si no te masturbás a ver ¿qué les pasa en la cabeza? a ver en la casa de Nancy Duplá Pablo El Charri Florencia Peña hace desnudos para los vende Hot está bien ¿quién la critica? nadie entonces la parada desnudo golpea tanto después de 20 años de libertad Carbonell te pregunto lo que pasa que mirá es lo que hablabas vos ayer la cantidad de noticias que vemos que lo que necesitan es un clic para que entres en la nota Babi si pero me extraía que lo hayan hecho ellos se ve que el editor porque es un medio serio igual me extraña que haya gente que por eso entre en la nota pero es así el morbo el morbo mueve chicos no pero que haya medios que lo difunden ayer vino el pibe un pibe de un canal Babi te quería sobre pero ¿a vos te parece que con las cosas que yo digo tenés que detenerte en esa estupidez? bueno y es lo que hablábamos con Doman nos detenemos en estupideces no hay trasfondo no hay repreguntamiento no hay o sea a ver che Adorni decía eso porque yo te mato Babi quiere matar a Adorni Adorni dice no porque yo prefiero que mi hijo se muera antes de vivir con esta jubilación quiere la muerte de su padre termina vos sabés que agarrás internet agarrás te fijás en la noticia del día terrible destruyeron a Babi denuncias sobre Adorni seria la impactante decisión la impactante decisión tengo 70 años 10 kilos más un pene normal el culo caído soy petizo que foto a ver en la cabeza que piensan que yo soy Adorni no por ahí entran a ver una a tratar de a ver si había alguna foto desnudo tuya viste de la mente de la gente y debe ver alguna foto mi mujer me sacó una calzoncita amarilla es el morbo mi mujer me sacó una en calzoncitos amarillos muy linda que la puedo repartir la voy a mandar a los diarios pero yo no voy a eso nada más para y si me fui a Europa que y si hice cosas como Lani Hanglin en una playa quedé con el choto al aire que pero yo me pregunto eso a quien tengo que dar explicaciones de lo que hago de mi puta vida vos yo vos vos todo a ver a quien tengo que explicar a ver la mujer de Máximo Kirchner se casó con otra mujer lo dejó él por otra mujer es terrible que te pase eso es terrible yo vivía en Marinas Golf un día uno que tiene la parrilla ahí en Marinas Golf en todo el departamento estaba mujer con otra y el problema del tipo odiaba a todo el mundo el problema del tipo no era que lo cagó que lo cagó con otra mujer no puede competir no puede no y además a ver dónde está tu hombría se te destruye todo para él entonces realmente y no se dijo nadie lo comentó eso pasó cuando se habló de el jefe de la custodia de Christina Kirchner el tema lo pararon o sea tenemos todo de todos entonces no 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 cuál es el problema hago hincapié no porque sea interesante sino porque tiene que ver con todo porque la semana pasada dije si querés votar a Maza votar a Maza un quilombo Bobby manda a votar ayer un paseo por Martín y uno me dijo bien Bobby por mandar a votar a Maza no escuchó nada no escuchó las veces que digo Burris 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 no escuchás nada en España se dice viva la madre que te parió en la Argentina te dirían ¿por qué me mandaste a la puta que me parió? porque escuchaban parión no escuchaban todo lo anterior no entienden nada y venden mierda y la gente consume mierda y compra mierda y es terrible viste y esto es igual que cuando che te chupamos el whatsapp y qué querés hablando de whatsapp chocolate está preocupado ¿para qué hago esto? Química Oeste le ofrece la mayor variedad de productos químicos más de 60 años apostando al país son proveedores de las fábricas más importantes de Argentina Química Oeste tiene un catálogo de más de 5.000 productos específicos para cada industria su trayectoria los hacen líderes indiscutidos en el mercado Bavi Química Oeste es una empresa de capitales argentinos químicaoeste.com.ar bien argentina atención en el campo a la ciudad de Unión Ganadera elabora hamburguesas milanesas, salchitas y albóndigas en su propia marca podés conseguirlas en zona norte y oeste en breve en capital y zona sur también en cadenas de supermercados autoservicios almacenes conoce la calidad y el servicio de Unión Ganadera ingresando en proveedurías azucu.com si, chocolate está preocupado ayer metieron otra presentación sus abogados porque dicen que se va a violar su intimidad que su celular se va a violar su intimidad si se abre el viernes se va a empezar a migrar la información para que después el contenido sea dividido en carpetas para separar lo superfluo de lo importante y lo importante para la causa pero me dicen algunos vecinos que lo conocen ni cómo no va a estar preocupado si es un desprolijo pero pará no me cuentes eso que no me importa sí pero bueno chocolate no habría que regular lo de los teléfonos la intimidad porque cualquiera habla de tu teléfono como no habría que hacer una ley que condene pero condene como en otros países la violación de la intimidad del teléfono bueno en realidad está lo que pasa es que nadie lo investiga yo tengo dos personas ahora a punto de ser procesadas por cómo se llama claro cómo es que se llama tiene un nombre acoso no otra palabra hay un departamento de cibernético de la policía que funciona muy bien la fiscal no sé el ciberdelito sí no pero tiene que ver cuando te joden por las redes el ciberacoso 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 ya cuando yo pongo carbone él es una mierda al otro día es una mierda de ciberacoso hay que tener cuidado porque es un delito no se puede decir cualquiera se podría hacer algún proyecto de ley al respecto hay leyes pero bueno hay una diputada de mi ley que tiene otra idea de su primer proyecto de ley lo querés escuchar sí ahora lo escucho pero antes boludeces antes te digo es fácil eso si vos cuando te anotás en twitter ponés tu teléfono ponés tu documento verifican que es el tuyo listo ya está vos ponés un twitter y te haces responsable de lo que ponés sí podés tener un montón de tweets porque llamándote carlos mariposa quien te va a hacer un juicio pero si te llamás ángel pedro de checopal porque esa es la diferencia entre los que laburamos en esto y los anónimos y los anónimos voten de nombre apellido dirección ellos no son nada son carlos mariposa bueno este es el proyecto de ley que le preocupa carlos mariposa mirá escuchalo es la diputada de javier milei lilia alemoy muy buena la nota dijo muchas cosas muchas cosas y esta es una ¿cuál sería el proyecto? tiene que ver con el tema del aborto ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres entonces ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás porque le dijeron sí, sí acá adentro que tomo la pastilla o le pinchan un forro porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura ese ¿viste? ay papito dale mi abuela me lo contaba era enfermera entonces el proyecto es renuncia de la paternidad ay papito dale ya le dijeron para ser papito escúchame claro te lo están anunciando la señora que supuestamente estafó a la gente en Tigre el teléfono es 11 5 601 si se comunica conmigo sería bueno porque hay un montón de gente que la está denunciando por cagarlo no se caga la gente y ay papito me dijeron que Lemoyne fue novia de mi ley lo dice ella misma es el audio 1 que tenía porongón le decía Anaconda Anaconda bueno creo que cuidando la sierra ahora tengo una cosa porongón esas cosas le decía está despechada está despechada escuchá el audio 1 es buenísimo es real ese romance porque hay mucha gente que dice ay justo se enamora en plena campaña cuando todos hablaban de la relación rara que tiene con la hermana de que no sé qué y justo le aparece una novia famosa esa relación es real la relación es real cuanto vaya a durar es otro tema eso yo no lo sé y vos ¿qué? no te das celos que esté con Fátima o sea estaba totalmente superada el romance con él ¿son solo amigos o amigos con derecha? como yo misma he dicho en esa cámara oculta que me hicieron no te puedo dar una definición porque cuando uno está pensando en una campaña política en la posibilidad de que este hombre que yo admiro y adoro tanto puede ser el presidente de la nación todo lo demás o sea ¿qué es lo que está diciendo ¿qué somos Javi? no no da lugar a eso no da lugar no yo lo defino como una relación de amigos de compañeros de confianza ¿qué decís vos Carbonell? yo te digo si yo sé que estás por ser estás ahí de ser el presidente de la nación y yo estuve con vos y no estoy más estaría llorando poronguín ¿cómo le decís? y yo te digo todo lo que te gusta yo quiero ser la primera dama esto me parece que es parte de una campaña yo te digo todo lo que vos quieras escuchar yo creo que es parte de una campaña de exacerbar el machismo no sé a mí una mujer me dijo una conda no lombriz me decía ¿qué haces lombriz? ¿querés que te lo digamos? no contá ¿qué tenés? un compañero que votó a Cristina y ahora no vota que hay mucha gente nos encajó el perno 20 años y ahora se hace ahora el gamba no, quiero decir que hay mucha gente hablando de lo que va a pasar el domingo ante el escenario que se viene porque no quieren participar del escenario quieren correrse entonces no quiero decir que esto hay que hacerlo me parece que para mí desde mi lugar hay que ir a votar porque es ejercer el derecho cívico lo que mucha gente piensa es mejor no participo no voto directamente no voy me voy de viaje y vuelvo el lunes la multa son 50 mangos no vayan a ningún lado si no quieren votar no gasten guita pagan los 50 mangos después bueno escuché eso quiero decir que vengo escuchando eso igual me parece que el kirchnerismo no vota kirchnerismo porque sienten que a ellos les fue mal a ellos les sacaron el plan a ellos les sacaron la comida de la boca es un tema casi personal porque el kirchnerismo nunca tuvo mucho nivel de análisis para elegir para determinar su voto y además están tan desesperados vos fíjate y conocés a la gente de data diario es muy buena ¿lo tenés vos? no el otro día lo hablamos acá o no no te pelees con todo el mundo tienen varios portales tienen muchos portales sabés Babi fíjate que si estuviesen en Balotage tan seguros no dicen lo que ayer dijo el ministro de transporte que es gravísimo ¿qué dijo? y dijo que si querés votar a mi ley o a Bullrich te sacan el subsidio y vas a pagar mil mil quinientos pesos para viajar en tren o para viajar en colectivo igual hicieron el cálculo mal porque no es esa plata es menos asustan asustan a la gente yo creo que no se asusta nadie a esta altura hay gente que se pensó que era real va es real si vos querés te podés bajar copia de data diario que subieron lo que ayer hablaba yo en el programa muchas gracias ¿cómo está? ¿qué pasó? no, no, no estaba boludeando el tipi este con que me dijo en el programa de narración viejo meado ensobrado por la reta un gusano un gusano de estos usted tiene que venir después de cuarenta años de trayectoria cualquier gusano se sienta a dos minutos y dice lo que quiere no entonces le contesté y tengo dos galpones para contestarle ¿por qué hizo eso? porque son agresivos la gente de Miner es muy agresiva muy muy son muy agresivos yo estoy te juro pasamos de analizar a corruptos a analizar a psiquiátricos no, pero sabés que estoy aterrado porque no tienen límite esta gente se van a la mierda viste la que dijo el forro pinchado no, bueno ahora enseguida me voy a encargar de eso ah, bueno pero además dijo los que tienen el privilegio de abortar abortar no es un privilegio es una desgracia que bueno lo tenés que hacer yo estoy a favor de aborto pero estoy a favor del trasplante de corazón pero no me gustaría que me lo trasplante o sea es que comparó comparó dos premisas que no tienen nada que ver es falaz lo que hizo pero enseguida me entraron en ese tema pero la verdad es un delirio todo pero lo más peligroso de la falacia es la ignorancia porque cuando un ignorante hoy le decía ¿sabés qué? y el fanatismo ¿sabés cuál es la diferencia entre un ciego y un fanático? que el ciego sabe que no ve claro claro y el fanatismo ya aprendimos con los Kirchner que es el fanatismo aprendimos y estamos muy bien entrenados sí pero vos sabés que hay una cosa que ellos tienen está perfeccionado el fanatismo porque ahora son agresivos y fascistas porque vos ¿viste cómo le grita a mi ley a la gente? todos ellos te callan la boca dejame hablar a mí bueno basta ya preguntaste no es así la sociedad no te lo digo en serio votelo si quiere votarlo con las dos manos votelo no estoy diciendo no lo voten no es un miren lo que votan es muy peligroso es culto a la personalidad claro yo creo que mi ley si hubiese estado en Estados Unidos era el clan Manson es un grupo de gente son una secta igual uno a la locura no le tiene que oponer al grito no hay que oponerle más grito justamente porque porque eso están usando eso es como que trasplantaran la falta de códigos total de las redes con la cobardía con el anonimato con el bardeo con la falta de trato civil de trato me refiero a civilización de trato civilizado a la barbaridad de todo se puede en el trato con las personas claro ¿me entendés? y eso es un desquicio es una convivencia democrática eso es otra cosa porque ellos van a decir te van a inventarte un montón de mentiras para llevarlas a su para llevar agua a su molino y no les importa que sea verdad pero luego es el kirchnerismo también exacto luego y se lo está lo está viendo ahora este gobierno que fueron los creadores del gran relato un relato de larga duración todos estos años como hay un día que la realidad se contrapone al relato el problema es que en el medio quedan más pobres y más pobres bueno yo siempre cuento lo de Ayrton Senna era el mejor del mundo un día le derró la caja de cambio y se estrelló contra una pared o sea un día enraza el cambio y yo lo que creo es que estos chicos este empezaron mirá cerrar el banco central portar armas vender los órganos vender los hijos ya ahí nomás no podían pertenecer a la democracia porque la cantidad de cosas que dijeron faltaba que diga y podemos poner hornos crematorios para el que piensa diferente una locura una locura una locura esta chica dejo que pincha en el forro poder renunciar a la paternidad yo no sé por qué tenemos que pensamos que el cambio es incoherencia ¿no? yo restauro autos como hobby y nunca cambio al contrario debe ser ese mi problema Cris el restaurador agarra una tuerca del auto y te dice yo te la traigo nueva no, no, no esta es la del auto a ver emprolijala pulila pintala mirá ¿lo escuchaste a la reta con Fantino? no hay un momento donde le dice la reta a Fantino si vos tenés una arritmia y varios cardiólogos no pegaron con la solución ¿qué haces? ¿vas a buscar a un abogado para que te cure la arritmia? no ¿vas a buscar a otro que sepa y te pueda solucionar el problema? acá estamos ante gente que no solo no tiene experiencia en el Estado no tiene estructura para el Estado más que formación tiene un compendio de situaciones psiquiátricas que uno las ve todos los días porque la normalidad ¿viste? puede ser interesante para qué sé yo para esno para esnobearla desde otras profesiones no para la cosa pública mirá ¿entendés? el mejor ejemplo a veces es que la producción dice no lo nombres pero yo lo nombro como emblemático porque es uno de los directos de mi ley este famoso Dippy tristemente célebre ayer vino un íntimo amigo del programa porque quería hablar pero paraba y te explico nunca fue pobre nunca tuvo el primer par de zapatillas a los nueve años era hijo de dos personas que tenían un comercio que él se lo fundió por correr en auto ¿y se enojó porque dijiste eso? no, no antes viene porque yo le dije no me imites malos dichos pero el Dippy pero el Dippy era un pibe amoroso ¿qué le pasó? nunca fue amoroso siempre fue un trepador yo lo he visto y he estado en un programa de televisión donde no le gustó una pregunta se levantó y se fue el Dippy el Dippy no es amoroso el Dippy es un trepador que ahora le deja guita a la política y ayer dijo algo y por eso yo hago tanto hincapié porque ¿qué pasó con Isaurralde? Isaurralde dijo yo gano un millón de pesos por mes pero andaba en un barco gastando 120 mil dólares por semana y eso es un vuelto para que te cuento el Dippy tiene un Mercedes Benz que bien ganado lo tiene porque no me importa si lo ganó cantando boludeces bien ganado pero fue el programa de Johnny Vial y dijo este buzo y las zapatillas son de canje flaco llegás con un Mercedes Benz y me decís que porque ¿sabés qué pasa? un Mercedes Benz las gomas cuestan 500 mil pesos la estrella de la trompa 700 euros te digo algunos costos para que un Mercedes te quedes mucho culo entonces si te ves mucho culo no podés andar con zapatillas y buzo es mentira te estás haciendo el pobre delante de la gente de la matanza andás bien y vivís en capital decí la verdad o sea vos me decís yo vivo en capital tengo un Mercedes y gano muchachita y yo te voto pero no me hagas el pobre no seas hipócrita porque eso también es usar la pobreza eso es otro y Saurralde yo a los nueve años recién tuve mi primer sal y comía de la basura y la madre llora me decía el amigo pues nunca comió de la basura al contrario nos cagó el negocio corriendo en auto gastando vida porque quería hacer un tuvo mentalidad de concheto y no es pero te das cuenta entonces como te miente este el Digby te mienten todos 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 mirá el uso el uso de la pobreza siempre está mal está mal pero pobre de todos lados porque lo único que uno tendría que hacer con la pobreza es intentar que la gente que es pobre salga de la pobreza es lo único que hay que hacer pero no son la gente ni romantizarla ni ser hipócrita ¿sabes qué dijo en un momento? en la matanza los voy a meter a laburar a todos pero que son empleados que en la fábrica en la matanza los trata como si fueran inferiores bueno es lo que hablábamos hoy del comentario que hizo Pablo Echarri cuando hablaba de los que estaban enojados y que iban a votar a otra gente te tratan o sea ¿de qué te pensás que soy? ¿entendés? cuando dijo esa gente no está bien porque cómo puede ser no flaco a ver si me estás maltratando es lógico que no te voy a apoyar te llames como te llames claro pero cuando ves que la cuestión deja de ser una discusión de ideas o de argumentos y alguien te empieza a gritar en la cara para descalificarte para que sus seguidores te barden o para que te hostiguen o para que te ataquen sistemáticamente esto ya lo vimos ya lo hicieron antes empezó con 6, 7, 8 cuando no era tan famoso Twitter esto son prácticas fascistas no es otra cosa es eso es eso con distinto momento distintos disfraces distinta estética y con entendés y con algunos algún que otro psiquiátrico pero es eso porque vos si vos tenés un buen argumento o una denuncia seria no haces bardo vas a hacer la denuncia la haces en serio no haces es como yo lo que siempre le critico a Cristina decime que sos inocente mostrá que sos inocente porque se revierte la carga de la prueba en el enriquecimiento ilícito mostrále a la gente que sos inocente que no afanaste y te aseguro que no vas a tener que andar buscando el apero Macri ni que los jueces son esto o aquello pero no lo pueden mostrar no pueden mostrar que no afanaron ¿entendés? me voy a hablar con un hombre honesto con Figoli mi jefe ¿envolvió? Marcelo no, me voy a Italia a verlo ¿a Italia? y para mañana me entro y lo vi está por acá ¿cómo anda? ¿cómo anda tu vida? mi vida muy bien las pompis las pompis están en el momento del mes que están más contentas opa opa mira como se pone el potro las pompis son emocionales sí, claro no, son hormonales también tienen momentos del mes más tranquilos momentos del mes más celebratorios ¿en serio? ¿pasa eso? ¿en serio? qué lindo y cerca del periodo las pompis saltan por el aire ¿en serio? no sabía claro sí, sí se ponen duras basta que se ponen duras escúchame eso me lo dice sí, todas las mujeres te dicen eso hoy estoy ¿pasa eso? las pompis nos expresan Camila contame vos las pompis nos expresan ¿entendés? nos tomamos las cosas a pecho justo cuando empiezo a escuchar esto me quedo sin tacto ya las manos mías no, me agarres la vejez me está matando la vejez pero para en serio es así sí ¿qué? que las pompis son hormonales ¿cómo te gusta calentarme? no, boludo yegua ¿cómo te gusta calentarme? a Barili lo volviste loco yegua no, potra potra a Barili lo volviste tan loco que es una publicidad en pijama no me agarres no puede dormir ¿lo viste? cuando se tapa con el osito los piecitos así de costado me mata me mata solo vos podés ver eso no, pero te dan ganas de abrazar no, no, no no, es una imagen de Barili que me da a ella le gustó a Barili no, a mí me da la imagen del anti James Bond yo siempre creo que el tipo te da ternura no, boludo el tipo duerme en pelota no, no duerme como un pollo así, un cuecito de algodón me agarré y se llegó la hora de dormir me da bocito no, es el toponillo no, boludo pero el macho duerme como Camila, señora el macho duerme como macho él la busca a Camila como, tiene los puñitos y el piecito sale el puñito de lana dejate de romper los huevos me falta algo rico hace la publicidad pero en calzones pero no, no la iban a dejar hacer la publicidad y una remera rotosa una remera rotosa yo me dormí mirá como estoy pero el colchón mi lujo es el colchón para, para, para hagamos la versión de la publicidad con Babi ahora sí dale, hagamos hágase la versión calzoncillo boxer una remera desteñida que uso de un casamiento que me la regalaron de la Argentina ¿eh? ¿qué estás haciendo ahí? estás sentado en la cama mirás a la cámara vuelvo a dormir descalzo descalzo chicos somos seres humanos si dormís con media no, Babi ¿y esta es la publicidad del colchón o de la pastillita para otro? lo que vos quieras y esta pero hazla es el slogan Rostiguar Paul McCartney para los grandes ¿no tienes mal aliento en la mañana? sí, todos ¿no se tiran pedos? sí ¿no van a cagar? sí, roncan roncan hace ruido raro claro chicos vamos a mí cuando estudié medicina lo primero que me enseñan es que uno entonces realmente vos ves a Rostiguar trajo vestido de luz y arriba del escenario pero ese tipo tuvo tres horas para comerse el lope lo llevan debajo de los brazos de arriba del escenario y te lo plantan ahí para que empiece a cantar con el te lo infran somos seres humanos pero hace la publicidad no la terminaste pero yo la haría aparece el colchón el colchón por eso no hago publicidad la baba el hilo de baba el hilo de baba la almohada no, yo no me babeo yo no me babeo está tu mujer dormida mirando para el otro lado y vos no me babeo y tengo la virtud de no tener olor a nada vos sabés que soy un tipo que no exuda olores ¿te crees que un día me mostraste el olor de tus zapatos? yo doy fe no tenía olor a pata pero no tengo olor a pata me se sacó el zapato y me dijo a ver, olés algo ¿vos no sabías? doy fe que no tiene olor a pata no, no, por la duda no, ¿qué tengo que hacer olor a de escribana? problema no, hijo de puta no tenés nada de olor no me acaba le aviso a la gente yo te creo que me acaba de poner entre la nariz y la boca la bota porque la bota hay barbijo me lo puso tipo barbijo no tiene olor en posta es más tiene el olorcito cuero todavía no tengo olor buena para buenos timbos y se baña escúchame yo no yo no transpiro no tengo a la mañana mal olor te juro ¿sabes que yo tampoco transpiro? no, bueno probemos ahí vamos a transpirar juntos no, pero hay gente que re transpira yo no no, porque no no soy, viste qué bueno nunca pero es una ventaja pero yo me por ejemplo en el teatro no me pongo desodorante termina la función mirá que me muevo dos horas ahí arriba te hace cara camisa no tiene olor es más en la señora que trabaja en casa me dice mami esto está el calzón hace cinco años no le lavo la camisa no, no esto es limpio o sucio esto es limpio las medias claro estas son limpias o sucias bueno, se usa un día y se pone a lavar ya está ¿eh? se usa un día y se pone a lavar claro, pero a veces las medias yo me voy a bañar te voy a explicar cómo es mi vida entonces dejá las medias al lado de las medias nuevas o sea te sacan las medias traen los zapatos y hay un par de medias nuevas y la clave es no perder el par porque viste que hay gente que las ponen separadas en todas las paredes yo también y eso que la lavo es sucio sentime a ver lo dije la clave es no perder el par bueno, te hago la publicidad sí, por favor colchones Dani irresistiblemente cómodos ah me ilusioné que le ibas a hacer aparezco yo ah, ahí está no, aparezco yo el calzón es boxer esos ciclistas viste sí apretaditos no los sueltos entonces no, no, no no, no no me hagas oler el calzón mami no, por favor a ver sí, es verdad por favor sí estoy llorando pará, entonces apareces me aparezco en calzones boxer sí la remera mía de Argentina o tengo tres o cuatro tengo una de Alberto Fernández boludo ya me la varí Alberto, presidente sí, me la mandaron a la radio no, pero se ve medio como un negativo de una foto no se ve algo es como callate vos la conocés el Che Guevara es como el Che Guevara la imagen la iconografía y digo qué tal cómo les va me compré un colchón Gani y ahora voy a descansar como un loco me acuesto y no pongo las patitas en posición fetal como Barili con los piesitos así para abajo me desparramos en la cama me tapo así y a la mierda porque a mí viendo Barili no me dan ganas de comer el colchón porque no este es de puto no, déjame joder boludo sí, pero las señoras lo aman de prolijo que lo ven sí, pero no sé este es un colchón para otro para otro público la gente lo quiere por prolijo pero no sé es como chicos andinos ay, por favor son muy buenos mozos pero no despeinate un poco la mujer quiere un potro quiere un atorrante eso le pasaba al cacho castaña poneme la canción de cacho castaña esa de atorrante como se llama vos que sos castañólogo ay, por favor ha vuelto el matador no el matador me cana de esta atorrante ah, eh espera para eso solo lo tengo para que me... Jacinto Chiclana no a ver poneme acá un cachito dos minutos poneme algo que tenga que ver con atorrante a ver atorrante porque hay una que le cuenta como quiere como quiere la mujer de los tipos y es así tal cual yo aprendí con el libro de cacho me está matando el hombre que sea atorrante asqueroso no decirle que no a nada en la cama vale todo eso lo acepto pero el punto es no necesariamente tiene que ser atorrante si querés renovar el año que viene en este rincón ya lo dijo este señor bien puta no bestia bestia ya lo dijo ya lo dijo ya lo dijo